Ayer salí de Reynosa con un costalito verde Tire mil kilos de mota, no quedaron nada de verme Todita me la pagaron, que bonito es el billete Largo se me hacía el camino, pa' celebrar con mis cuates Como no venía tranquilo, tuve que echarme unos pases Tocaba mi costalito, y me soñaba en el baile Al fin me sonrió la suerte, pegué tres rete a mil lados Y se me enfermó la gente, atrás me hospitalizaron Pero como hubo billetes, pronto se recuperaron Y con esta nos vamos hasta Chicago Y este es el barco, pa' bonito Casi volaba en mi troca, quería abrir el costalito Conté los miles de dólares, con mi esposa y mis guachitos Ahora verme con la moza, disfrutando lo bonito A salud del costalito, ando pedo y bien alegre Con damas y con amigos, ay que bonito se siente Gracias a mi costalito, esto si es vida pariente Al fin me sonrió la suerte, pegué tres rete a mil lados Y se me enfermó la gente, atrás me hospitalizaron Pero como hubo billetes, pronto se recuperaron Y se me enfermó la gente, atrás me habitó